Amor Callada tentación Sin recapacitar Iluminando mi corazón Estoy enamorándome Poco a poco más de ti Ya no sé lo que hacer, no me quiero perder Buscando entre sueños, sueños perdidos Estoy enamorándome Como la primera vez Tengo bien que hablar y no quisiera estudiar La magia de un beso correspondido Por fin Dejé de confundir Mentira y realidad Vivir con solo sobrevivir Amor Ya no te puedes ir Ayúdame a olvidar Si estás enamorado de mí Estoy enamorándome Poco a poco más de ti Ya no sé lo que hacer, no me quiero perder Buscando entre sueños, sueños perdidos Estoy enamorándome Como la primera vez Tengo miedo de hablar y no quisiera estudiar La magia de un beso correspondido Estoy enamorándome Estoy enamorándome Estoy enamorándome Tengo respondido Estoy enamorándome Estoy enamorándome Gracias por ver el video.